Estoy con Adam, ¿no? Hola, Adam ¿Ya? Al norte de Mike 26, en el viejo puesto avanzado. 0-4-3, 0-4-3. Pues con este tío lo tengo claro, ¿eh? Optimista no es. ¡Dios! 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 ¡No me esperáis más, ¿no? Será mejor que no me encuentre a nadie. El duro plasma ha dejado el hada de este. El duro plasma ha dejado el duro plasma. 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 El duro plasma ha dejado el duro plasmaa. ¡Gracias! 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 Aquí hay una carretera y aquí estoy descubriendo a ver... aquí tenemos un palito que vamos allá ¡Gracias! 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 Aquí tienen que estar ellos. Vale. Hola. Un buen respiro. Venga. Nos vamos en cuña. Cuando somos cuatro, pues vamos a llegar sin diamante. Somos seis. Cinco. No, no. No tengo mucho gusto con ellos hoy. Pues pobre Adams, sale dao y frikico. He cogido el casco, espero que me lo importe. ¿Qué pasa? Vigilen bien. ¿Qué pasa aquí? Por eso es que va a pasar algo. O la emboscada. Por la luz. Por la luz. A side of the world. es muy valientes todos ahí yo me parezco al Adams este mejor no parece ese, pero no dura mucho se ha quedado aquí sí me no No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.